Bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta charla de inducción para alumnos y alumnas de primer año, ¿cierto? De primer año que ingresan a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Mi nombre es Janet García Villavicencio, yo soy jefa de la Biblioteca Central que llevo por nombre profesor Eugenio Pereira Salas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Me acompaña en esta oportunidad mi colega Victoria Muñoz Tamayo, ella es bibliotecaria referencista a cargo de la sección Servicios al Público. ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, bueno, la idea que tiene esta charla es poder darles a conocer a ustedes algunos de nuestros servicios, servicios de la biblioteca, algunos de nuestros recursos, ¿cierto? De información y también mostrarles el sitio Información y Bibliotecas, que es el principal portal donde ustedes van a tener que consultar las principales herramientas de búsqueda de información, tanto física como digital, para poder llevar a cabo ciertos trabajos de investigación. Entonces, les damos las gracias por haberse tomado el tiempo de asistir. Va a ser una charla de aproximadamente 40, 50 minutos, así que voy a empezar por compartir pantalla para ver una presentación. Aquí quisimos poner algunas imágenes, ¿cierto?, de la biblioteca para que la vayan conociendo. Estamos ubicados físicamente en el piso menos uno y menos dos del edificio Campus, o edificio antiguo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ustedes, me imagino que los que ya han venido a la Facultad tuvieron la oportunidad de conocer el edificio nuevo, ¿cierto?, que es este tremendo edificio hermoso que fue recién inaugurado hace dos años, justo cuando empezó la pandemia, pero también está el edificio antiguo, donde está localizada actualmente la biblioteca, en el piso menos uno y menos dos. Nuestra superficie actual es de 1950 metros cuadrados, y funcionamos en dos pisos, ¿cierto?, tenemos salas de lectura en ambos pisos, con un total de 196 puestos hasta ahora. Tenemos dispuestos en estos dos pisos equipos de computación, tenemos una sala de computación con 20 equipos para su uso, y alrededor de las salas que están ubicadas en los dos pisos, también tenemos equipos para su uso. También tenemos enchufes en todos los pilares, ¿cierto?, para que ustedes puedan ir a la biblioteca, venir, ¿cierto?, con sus equipos, con sus notebook, y poder hacer uso de estos enchufes sin problema. A ver. Con relación a nuestras colecciones impresas, nuestra biblioteca es una de las bibliotecas más grandes en relación a la cantidad de material que se tiene de recursos impresos. Tenemos un total de 141.434 títulos, lo que da un total de 281.000 volúmenes. 44.000 de esos 281.000 volúmenes están dispuestos en estantería abierta. Tenemos tres tipos de colecciones. Tenemos colecciones en estantería abierta, que son las que están ubicadas en el piso menos uno de la biblioteca, y también tenemos colecciones en estantería cerrada, que están ubicadas en el piso menos dos. La estantería abierta, la idea es que ustedes, cuando busquen ciertos libros en la base de datos, y tomen nota, ¿cierto?, de las colecciones donde están, que puede ser colección revista, colección referencia, o colección libros, tomen nota de los números de pedido, y la idea es que ustedes mismos vayan a las estanterías y busquen los libros de acuerdo a ese número de pedido. Y la verdad es que permite también que ustedes se familiaricen más con los libros, ¿cierto?, que vean qué otros libros, además del que encontraron en la base de datos, les pueden servir para realizar sus trabajos de investigación. Quisimos ponerles aquí también las cifras de libros de la universidad, para que vean también hacer como una comparación entre lo que tenemos nosotros y lo que tiene la universidad. La universidad tiene un total de 751.000 títulos y un total de 2.432.000 volúmenes aproximadamente. Por lo tanto, sí, ¿cierto?, podemos decir que somos una de las bibliotecas más grandes en relación a la cantidad de volúmenes. ¿Cuáles son la cantidad de recursos que más tenemos en nuestra biblioteca? Por supuesto, los libros, ¿cierto?, los siguen las revistas, que también tenemos la cantidad importante de revistas, y luego siguen las tesis. Por supuesto, también tenemos otro tipo de recursos como fotografías, por ejemplo, también tenemos materiales como Atlas, también tenemos otro tipo de materiales como algunos que ya están, por supuesto, obsoletos, como antes teníamos, por ejemplo, DVDs, CDs, pero bueno, esos materiales obsoletos también todavía los seguimos, digamos, resguardando. Vamos a avanzar. Uno de los aspectos más importantes y relevantes de nuestra biblioteca en relación a las colecciones impresas es el carácter patrimonial que tiene nuestra biblioteca. A lo largo del tiempo hemos ido recibiendo muchas donaciones de prestigiosos intelectuales que han estado ligados a la universidad o a nuestra facultad. Entre ellos, por ejemplo, hemos recibido la donación del profesor Eugenio Pereira Salas, que fue decano, ¿cierto?, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que también fue Premio Nacional de Historia. Recibimos también la donación de Ricardo Lacham, de Mario Góngora, Alejandro Lipchus, Mario Ferrecho, Ambrosio Rabanales, Mariano Latorre, y actualmente también estamos recibiendo la donación en vida, ¿cierto?, del profesor Alfredo Matus, que seguramente si hay algún alumno acá de la licenciatura en lingüística y literatura es probable que lo conozcan. ¿Cuáles son nuestros principales servicios presenciales? Por supuesto, el préstamo de colecciones, tanto en sala y a domicilio. Ustedes tienen habilitadas sus cuentas de usuarios para solicitar hasta un total de 10 materiales en préstamo. Por supuesto, para poder optar este servicio de préstamo, deberán respetar los plazos y condiciones que disponga cada biblioteca propietaria del material. También tenemos el servicio de referencia, que da apoyo y asistencia en el uso de los servicios bibliotecarios. Pueden solicitar este servicio para apoyo en la búsqueda de información requerida para la realización de sus trabajos académicos o investigaciones, búsquedas bibliográficas, uso de bases de datos u otras herramientas de obtención de información. También en la sección a cargo de la emisión de certificados de no deuda en biblioteca. Esto ocurre cuando ustedes terminen su licenciatura y tengan que comenzar sus trámites de apertura de expediente de título o, ojalá no sea así, por alguna eventualidad, ustedes dejen la licenciatura, ¿cierto? Tienen que solicitar un certificado de no deuda en biblioteca para también poder hacer esos trámites. Actualmente contamos con este servicio de referencia en ambos pisos. En el piso menos uno está nuestra colega Hermelinda Pino y en el piso menos dos está nuestra colega Victoria Muñoz que nos acompaña hoy día. El servicio de préstamo interbibliotecario es un servicio que funciona entre las bibliotecas que pertenecen al Consejo de Rectores. Por ejemplo, entre la Universidad Católica, entre la USACH, entre la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UTEM, en fin, todas las bibliotecas que pertenecen al Consejo de Rectores tienen a su servicio este préstamo que en el fondo permite que ustedes puedan solicitar en préstamo libros que pertenezcan a las colecciones generales de estas bibliotecas. ¿Cómo funciona este servicio? Ustedes tienen que pedir en nuestra biblioteca un formulario de préstamo interbibliotecario especificando el libro que necesitan de esa biblioteca. Para eso, previamente, ustedes tienen que, por supuesto, consultar la fase de datos o catálogos de esas bibliotecas. Entonces, piden el formulario acá y van a la biblioteca a solicitar el libro. Tienen que ir, obviamente, ustedes personalmente y también tienen que ir personalmente a devolverlo, respetando los plazos de préstamo que la biblioteca les especifica. Ojo que en algunas bibliotecas cobran dinero por el tiempo en que se demoran, por los días en que se demoran en hacer devolución del libro. Así que ojo con eso. La Universidad Católica, por ejemplo, cobra multa por los días en que ustedes se demoran en devolver un libro. Así que ojo con eso, consulten bien cuáles son, digamos, las letras chicas que involucra un servicio de préstamo interbibliotecario. La ronda de los libros es un préstamo parecido al servicio de préstamo interbibliotecario, pero que funciona entre facultades de la Universidad de Chile. No funciona entre bibliotecas que están dentro del campus Juan Gómez Milla, porque, obviamente, ustedes pueden ir personalmente a cada biblioteca que está dentro del campus, pero sí funciona entre las otras facultades. Por ejemplo, si ustedes necesitan un libro de derecho, lo que tienen que hacer ustedes es solicitarlo acá en nuestra biblioteca y la biblioteca gestiona la solicitud y luego la devolución del libro a las distintas facultades. Esos libros también tienen que pertenecer a las colecciones generales de esas bibliotecas, exceptuando la biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ingeniería, por ejemplo, que sí presta sus colecciones de reserva, porque ellos tienen mucho también de nuestras áreas de estudio, de filosofía y de humanidad en general. El servicio de la ronda todavía no está habilitado por temas COVID, pero esperamos que esté funcionando lo antes posible. También tenemos un buzón de devolución que está ubicado a un costado de la entrada principal de la biblioteca. Este buzón de devolución está abierto todos los días, 24-7. La idea es que si ustedes no tienen otro trámite más que hacer en la biblioteca que solo devolver libros, la idea es que no entren en la biblioteca y puedan devolverlo a través del buzón. Y también, obviamente, si no pueden venir en el horario en que la biblioteca está abierta, puedan hacer devolución de los textos cuando ya la biblioteca ha cerrado. Tenemos Wi-Fi en los dos pisos de la biblioteca. Tenemos la sala de computación. Me están haciendo por chat una pregunta. Si no pueden ir directamente a otras bibliotecas de otros campos a buscar los libros, sí, sí pueden ir. Pueden ir, más adelante les vamos a explicar cómo, pero sí, de todas maneras pueden ir. Bueno, como les conté un poco más adelante, tenemos la sala de computación con 20 equipos para su disposición. Y también tenemos un servicio de custodia donde tienen que dejar sus pertenencias porque, como les expliqué más adelante, en el piso menos uno tenemos estanterías abiertas. Todos los materiales que están en la estantería abierta tienen cinta magnética de seguridad. Hay paletas también de seguridad. Entonces, por lo tanto, si ustedes van a usar la sala de lectura del piso menos uno, tienen que dejar sus pertenencias en custodia. Sin embargo, si van a hacer uso de la sala del piso menos dos, no es necesario. Ya pueden bajar solamente a la sala. La TUI. La TUI es la tarjeta universitaria inteligente. Me imagino que ya les habrán comentado o hablado acerca de este documento. Es el único medio, ¿cierto?, de identificación como alumno o alumna de la comunidad Uchile. Es la única autentificación para el préstamo de libros en las distintas bibliotecas de la universidad, y esto lo ligo, ¿cierto?, con la pregunta que nos acaba de hacer la compañera, ¿cierto?, cada vez que vayan a cualquier biblioteca de la universidad, el documento que deben llevar para solicitar libros en préstamo es la TUI. Ese es el documento válido. Y, por supuesto, cuando vayan, tienen que tener la precaución de no estar suspendido en otras bibliotecas. Cuando un alumno o alumna es suspendido, cuando, por ejemplo, ha devuelto un libro atrasado. O también cuando tiene un libro en deuda. Si tú tienes un libro que todavía no lo has devuelto y ya venció el plazo de devolución, tu cuenta se bloquea. Por lo tanto, no vas a poder pedir otro libro ni en tu biblioteca ni en ninguna otra biblioteca. Y también, cuando lo has devuelto atrasado, lo que hace la UNICEA Chile no es cobrar multa en dinero, sino que lo que hace es aplicar días de suspensión. Estos días de suspensión de servicios dependen de la colección a la que pertenezca el libro y de la cantidad de libros que estás devolviendo atrasado. Más adelante les voy a mostrar dónde pueden averiguar cuántos días de suspensión son por colección. Te voy a mostrar una guía donde puedes averiguar con más detalle cómo funcionamos nosotros en nuestra biblioteca con relación a las suspensiones. Además, la TUI da acceso a dependencias y salas. Hay algunas bibliotecas de facultades. Por ejemplo, me viene ahora la memoria de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, que las bibliotecas de estas facultades tienen torniquetes para el acceso. Si no me equivoco, la biblioteca de la Facultad de Economía también. Bien, entonces la TUI va a ser la forma de ingresar a esas bibliotecas. Y también opcionalmente, opcionalmente, esto no es obligación, solo si ustedes quieren, pueden activar su tarjeta TUI como una tarjeta, por ejemplo, de Red Bank, un servicio que otorga, cierto, el Banco Santander. Pero esto es solo opcional. ¿Cuándo se va a hacer entrega de la tarjeta TUI acá en la Facultad? El 23 y 24 de marzo, entre las 10 y las 17 horas. Yo me imagino que se avisará con tiempo dónde. Yo me imagino que tal vez en el hall del edificio nuevo de la Facultad vienen la gente habitualmente del banco, cierto, a entregar las TUI con todo, cierto, con sus afichas. Así que van a saber inmediatamente dónde están ellos localizados. También les queríamos contar que tenemos una página web y también tenemos redes sociales. Nuestra página web, por supuesto, está dentro del sitio web de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esta es nuestra URL directa. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Instagram, que es bibliotecacentralfih. Y también nuestro Facebook, que es facebook.com uchilefiuma. Nuestro Facebook lo tenemos hace muchos años. Nuestro Instagram es un poco más reciente. Y bueno, aquí nosotros vamos publicando todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer. Publicamos cosas muy cotidianas, como lo dije también en la Bienvenida Mechona, cierto. Publicamos cosas que son muy cotidianas, desde se nos cortó la luz en todo el sector. Vamos a tener que irnos a las 3 de la tarde. No podemos funcionar. Hasta, por ejemplo, se ha suscrito una nueva base de datos. O va a haber tal actividad en la biblioteca. O se han comprado estos libros, etcétera. Así que, para nosotros, es una retroalimentación bastante rica, cierto. El que ustedes puedan seguirnos y compartirnos también sus impresiones, cierto. Acerca de cómo estamos nosotros funcionando. Dentro de la página web de la biblioteca, que está en el menú principal del sitio web de la facultad. Ahí se los marqué, cierto. Esta biblioteca. En la sección servicios, van a encontrar en documentos adjuntos dos guías. Una guía tiene que ver con el uso de la biblioteca, donde se explica mucho más en detalle todo lo que les estoy contando ahora. Acerca de los servicios y otras cosas que vale la pena que ustedes sepan. Como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las sanciones, cierto. O cuántos son los días de sanciones por atraso. Y también hay una guía de uso de la biblioteca digital, que es la base de datos que contiene todos los recursos, tanto impresos como digitales, cierto, de la universidad. Que, en el fondo, es la principal herramienta que ustedes van a tener que comenzar a usar para la búsqueda de información. Así que yo les recomiendo que entren a la página de la biblioteca y puedan descargar estas dos guías. Para ir terminando esta parte de la presentación, porque la otra parte, la segunda parte de esta presentación, tiene que ver ya más con la presentación online, cierto, de las plataformas de búsqueda de información. ¿Cuáles son las otras bibliotecas de la facultad? La facultad tiene otras tres bibliotecas, que son tres, son bibliotecas departamentales, o bibliotecas de los centros de estudios regionales, que son tres. Una es la biblioteca del Centro de Estudios Árabes, que está ubicada al interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la que está acá al frente, cierto, de nuestro campus, en José Pedro Alessandri 774. También está la biblioteca del Centro de Estudios Judaicos, que está ubicada en Santiago Centro, en Miraflores 579. Y también la biblioteca del Centro de Estudios Griegos, Vicentinos y Neohelénicos, que también está dentro de la Universidad Metropolitana. Están una casi al frente de la otra, estudios árabes con estudios griegos. También, por supuesto, pueden allí pedir sus libros, con la TUI, y en la Biblioteca Digital aparecen mencionadas así. Centro Estudios Árabes, Estudios Judaicos, Estudios Griegos, así aparecen mencionadas. Y dentro del campo, Juan Gómez Milla, como ustedes saben, también hay otras facultades, y estas son las bibliotecas que también van a encontrar acá en el campus. La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Artes, si no me equivoco es Facultad de Artes Plásticas y Teoría de las Artes, ¿cierto? Porque en Santiago Centro está lo que sería Teatro y Música, ¿cierto? También está la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, la Biblioteca del Programa Bachillerato, y la Biblioteca del Instituto de Comunicación e Imagen. Eso sería la primera parte de nuestra presentación. No sé si tienen alguna consulta hasta acá para pasar ahora a ver ya como la segunda parte, que sería como ya cómo funcionan, digamos, las plataformas en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!